muy buenas tardes mi gente por aquí está mami nilda con problema técnico con la receta de hoy día señores ya mami nilda en el otro vídeo le mostró como sazonó creo que me llegó a tiempo así es que mi gente escúchame y vamos a proseguir y le mostraré el otro vídeo mi gente porque no sé qué pasó pero nada todo se puede todo con amor se puede no sé qué pasaría pero aquí vamos aquí estamos haciendo las pechugas ya mami nilda hizo la ensalada ya la vieron vamos a freír los pintitos como yo le digo aquí vamos ya el moro se secó ya mami nilda lo recogió las pechugas se están cocinando a fuego moderado y aquí vamos mi gente espero que me entiendan me comprendan quiero dar lo mejor pero hacerlo lo mejor que puedo porque ustedes saben que dios es el que no todo con dios podemos no 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 vamos a ponerle un poquito de vino para que se pongan salvo solo ya saben que todo va a llevar ya por aquí el nuevo tapatado ustedes saben que cuando se está grabando todas estas cosas pueden suceder pero nada listo, aquí está listo listo Estamos calentando el aceite para freír los pintitos. El aceite para freír los pintitos. Vamos a ponerle su gama de sabores a la pechuga. Y ahora, para que se cocine, porque ustedes saben que la pechuga está bien rápida. Está caliente el aceite de los maduritos, de los pintitos. Está caliente el aceite de los pintitos. Vamos recogiéndolo. Una suelita desfregadera. Se va a hacer un chiquitito. Vamos 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 a hacer un chiquitito. para que me puedan hacer mejor haciéndose las pechugas que no saben que va a tener que presentarles el final de este video y el otro es lo que se le componen en el celular de grabar 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No quiero que hayan visto suficiente de lo que hice porque cuando empiezo a cocinar no miro para la cámara sino que sigo. Y ya está. 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 Voy a poner la ensaladita para ponerle un poquito de sal de mar. Ya está. Voy a ponerle un poquito de sal. 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 Bueno mi gente, la menina presentó cómo hizo la comidita. Voy a ponerle un poquito de sal. Vídeo que era de 20 minutos y pico donde estaba preparando todo. Escúchame por esta y otras más mi gente. Esperen para que vean el video final de todo hecho completo mi gente. Hasta ahorita. Bye bye.